Buenas, hoy traigo el ropa de febrero, aunque es el mes más corto, he leído bastante, he leído un total de 8 libros y un manga, y solo uno de los libros era cortito, los demás no, y así que vamos a ir muy rápido porque no quiero que se haga muy largo el vídeo, que intuyo que se va a ser muy largo, pero bueno, voy a intentar ser un poquito más conciso en los libros que menos me han gustado, que menos me han importado, y poder explayarme un poquito más en los que sí. Así que nada, empezamos. El primer libro que leí este mes fue La maravillosa vida breve de Óscar Guao, de Junot Díaz. Este libro nos va a hablar de la historia de la República Dominicana, de la época en la que estuvo allí un dictador bastante importante, digamos toda la época y toda la parte de la historia que abarca ese dictador, Trujillo, y nos la va a contar a través de su protagonista, Óscar Guao, y sobre todo a través de la vivencia de sus antepasados, de sus abuelos, de su madre, de su abuela adoptiva. El libro tiene cierto atisbo, no machista, porque como digo el libro es subjetivo, pero claro, al ser un personaje el que cuenta la historia, y el personaje es un hombre que vive en la República Dominicana de la época, y nos va a mostrar como una visión del lugar en la que todos los hombres tienen muy el prototipo de macho, de lo que significa ser macho, que es que tenga muchas novias, que haya estado con muchas mujeres, que, en fin, todo el mundo sabe lo que es ser un macho, y entonces nos va a poner texturas de que Óscar es un chico que nos liga, que nos gusta, que es un poco diferente, es un poco friki, le gusta leer, le gusta escribir, y nos va a ir enseñando el choque que tiene Óscar con una cultura en la que para ser un hombre hay que hacer según qué cosas, y cómo entrar en depresión a causa de no ir consiguiendo ese tipo de convenciones sociales que se te van estableciendo en cada uno de sus culturas, y cómo a eso le irá deprimiendo y mermando su forma de ser y su manera de sentir, cómo irá encerrándose en sí mismo. La historia es bastante interesante, tuvo un par de puntos que no me gustaron tanto, como el hecho de que esté tan dividida en tantos relatos de tantas personas que llega un punto en que no conocemos tanto a Óscar como a mí me gustaría, el libro no es corto, o no es tan corto, tiene 340 y tantas creo que era, y sin embargo los capítulos de Óscar eran los más cortos, y no terminabas tú de conocerlo en profundidad, solo con pequeños atipos y siempre, como digo, a través de una tercera persona. No sé, el libro me ha gustado, me parece muy interesante, me ha gustado mucho el lenguaje como está escrito, porque aunque es una traducción me creo totalmente que la manera en la que está escrito es la manera en la que hablan y cómo se expresan con el lenguaje tan coloquial. No sé, me ha gustado un libro bastante interesante, me gustaría leer más cosas del autor. Sobre todo me ha gustado mucho que jugara con la parte de ficción y la entrelazara con la parte histórica real del país, porque muchas veces con esas cosas se entienden mucho y se comprenden muchas cosas, y en ese caso me ha chocado mucho ver cómo la cultura de un país puede llegar a ser tan machista, hasta con las pequeñas cosas del día a día. Me han gustado mucho los personajes femeninos porque, como digo, el libro no es machista, sino la visión del personaje que la cuenta, porque de hecho sus personajes femeninos son súper poderosos y súper fuertes y realmente son para mí los que se llaman la historia y el protagonismo y la parte interesante del libro. El segundo libro que leí fue de una autora que llevaba muchísimo tiempo queriendo leer. El libro en cuestión se llama En tierras bajas de Herta Müller. Herta Müller tiene unos cuantos libros que a mí me interesaba muchísimo y empecé con este porque aparte de que tiene muy buena nota, me pareció que el tema, o lo que se supone que trataba, iba a ser de estos libros que te permiten tener una visión completa de la obra de ella, porque era un libro de relatos, no sé, como que el tema, el formato, me iba a permitir eso, tener una visión un poco más completa de ella. Y ha sido un auténtico chasco. Esta va a ser una opinión muy impopular porque yo sé que esta mujer gusta y tiene muy buena nota con este libro. A mí el libro me pareció un aburrimiento. El libro nos va a hablar, creo yo, a través de diferentes voces infantiles, digamos, de las cosas cotidianas del día a día en un pequeño pueblo. Y todo desde un punto de vista como un poco enfermizo, en el sentido de que el niño o la niña en cuestión que está narrando va a estar siempre obsesionado con la muerte, con cosas derivadas de la muerte, ¿no? De la muerte en sí. Además no me gusta cuando en un libro hay diferentes voces y no se nota. Yo pensé que era todo el tiempo la misma voz, pensando que era una niña la que narraba, hasta que de pronto empezó a narrar un niño. Y descubrí que era un niño, por cómo lo llamaban, ¿no? Como lo denominaban, pero la voz era exactamente la misma. Y a mí es una cosa que me saca muchísimo de la historia, que me pongan diferentes personajes, ¿no? Que narran y todas las voces están iguales. No sé, me sacó muchísimo de la historia, pero sin duda lo que menos me gustó es que el libro se ceba en enseñarnos muertes animales, en maltratos animales, todo el tiempo. Podría enumeraros, y me faltarían dedos, para contaros qué animales mueren en el libro, porque mueren todo tipo de animales, y se especifican y se expresan y se describen esas muertes, aparte de muy cínicas y muy frías, como con demasiados detalles, todo es muy desagradable, y me pareció de muy mal gusto, no me gustó nada, no entendí la necesidad. Si querían hacer ver que los protagonistas estaban como obsesionados con la muerte, con lo que fuera, podrían haber puesto un par de muertes, no hacía falta que murían 14.000 tipos de especies de animales, y no sé, no me gustó, me pareció súper desagradable, me costó muchísimo acabarlo, estuve a punto de dejarlo, no lo dejé porque tiene muy pocas páginas, y no, no sé si leeré algo más de la autora, pero si va por esta línea, lo dudo. El siguiente libro que leí fue la lectura de este mes del Club Viajar Leyendo, autoras, que fue Profesora Haná, de Rim, os voy a decir el nombre, porque el nombre es muy complicado, Rim Basionei, algo así. Este libro empezó gustándome mucho, porque nos va a hablar de una mujer fuerte en Egipto, una mujer que trabaja como profesora, que quiere llegar a ser un puesto más alto, en su profesión, que tiene esa ambición, de ser una mujer fuerte, que no se deja mediantar por ningún hombre, por ninguna sociedad machista, y todo este tipo de cosas, ya simplemente ser profesora, y mandar sobre hombres, en una sociedad como Egipto, debe ser complicado, y a priori me parecía una idea súper buena, empezó encantándome, pero va a llegar un punto en que el libro va a ir como decayendo, vamos a ver una protagonista que lejos de ser fuerte es insegura, que va a necesitar a un hombre para sentirse plena, digamos que esa personalidad fuerte, de mujer fuerte, que no le hace falta a nadie para sentirse plena, de que ningún hombre manda sobre ella, va a ir perdiéndose, y al final vamos a ir descubriendo cómo realmente no es tan fuerte, cómo el hombre en cuestión, si la maneja, si depende de ella, nos fue una resolución muy grande, ella digamos que lucha entre el querer tener pareja, y el no ver compatible eso con ser profesora, y ser fuerte, y tener una carrera profesional, que a priori en un país así, es comprensible que tenga ese miedo, pero llega un punto en el que no terminas de entenderla, no terminas de entender por qué es como es, por qué hace las cosas que hace, y como clímax final de la historia, tiene un deslace que me pareció horrible, no me gustó nada, me pareció un engañabobos, porque como digo, la idea inicial de la novela era otra, y acabó pues siendo lo contrario, y me pareció un poco decepcionante, como digo, la primera mitad del libro me gustó mucho, de ahí que le haya puesto mejor nota, pero yo hubiese quitado ese final, y hubiese sido un libro muchísimo más redondo. En cuarto lugar leí un libro que está bastante de moda ahora, ha salido una película en Netflix incluso, y el libro se llama A ciegas de Joss Malerman. A mí me da un poco de miedo iniciarme en libros que están de moda, o que están de moda por una película, porque normalmente, y más si es del género distopía, o que pueda, no ser juvenil, pero si asemejarse un poco a lo que está de moda, en ese terreno, pues me da un poco de miedo. Entonces, vi que a veces en una película de Netflix, leí la temática de que iba, la gente me había hablado muy bien de la película, así que decidí dar una oportunidad al libro, y la verdad es que no me arrepiento, porque me gustó muchísimo, me pareció que está muy bien contado, me gustan mucho las historias donde te cuentan una, una, digamos, una escena en presente, una escena en pasado, y las dos historias van, digamos, a la vez, llegando al clímax, que va a desembocar la antigua, la primera, ¿no? Como que me parece súper interesante, me gusta mucho, por ejemplo, eso en It, It tiene eso, ¿no? Que te van contando el pasado y el presente a la vez, y las dos desembocan en el clímax a la vez, me parece súper interesante, porque como que explota el clímax, ¿no? Por dos. La historia nos va a hablar de Malory que vive con su hermana y va a descubrir que está embarazada, y el día que descubre que está embarazada empezarán a ver noticias extrañas en la tele, de gente que de pronto se vuelve loca, ataca a quien tenga al lado y se suicida. Total, que poco a poco empezarán a ver cada vez más noticias de estas y se descubrirá que es algo que la gente ve que le hace tener ese impulso, ¿no? Irá pasando el tiempo y descubriremos que estamos ante una distopía en la que la gente ya no... No, apenas hay personas, la gente no puede salir a la calle sin taparse los ojos y la gente vive enclaustrada en las casas con todo tapado, ¿no? Para que nada de la historia pueda entrar. Malory logrará escapar de su casa y logrará llegar a un sitio con otras personas y por una parte tendremos esto y en otra tendremos a Malory en el futuro con dos niños pequeños cruzando un río. Y no sé, creo que tienen muy buena, muy bien hecha la atención. Como siempre digo, este tipo de libros necesitan tener una buena atención en creciendo. Las personas que escriben géneros como este o como los thriller, los nevelas negras, tienen que saber medir la atención para que siempre sea en aumento, para que siempre vaya un poquito más, un poquito más, porque cuando los libros van, bajando, subiendo, bajando, subiendo, desconecta a la persona de la historia y en este caso no es así. Los climas son súper, súper, súper buenos. El clima del pasado es súper claustrofóbico y me encantó, me gustó muchísimo y nada, que no me enrollo más porque tengo muchos libros que hablar, pero recomiendo mucho que leáis el libro y después que veáis la película porque también está bastante bien. No tanto como el libro, pero mola. Después leí El ángel de la guarda de Fleur Yaegui. Esta es una autora que llevaba también tiempo queriendo leerla, descubrí por Gurris y me llamó muchísimo la atención. De hecho tiene muchos libros que me llaman la atención, al menos por la sinopsis. Y cogí este libro y fue un auténtico chasco también. Este mes ha sido un poco regular en algunos chascos porque había más de uno. El libro nos cuenta a priori sobre dos hermanas que van a estar en una casa con su criado, un sirviente y estas dos hermanas van a dedicarse como a hablar entre ellas de cosas de la vida y a espiar las cartas que tiene este hombre guardadas de personas a las que ha ayudado y ellas crucerán las cartas de los problemas de esas personas y comentarán sobre ello. Las niñas tienen 5 y 7 años y se ponen a filosofar como si estuvieran 30. Había una temática muy interesante que era la dualidad de ellas dos como llegaba a un punto en que se parecían tanto física y personalmente que se sentían como atrapadas en consumirse en la otra. Que es una idea muy interesante pero estaba muy mal llevado. Yo no me podía creer que una niña de 5 años estuviera hablando sobre la muerte, la vida, el sentido de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé, no sé, no terminé de ver la idea clara como estaba contada. Había partes que no se entendían bien y luego había otras partes que eran súper claras y no sé si dependerá de la traducción pero aún así no me resulta creíble ver a niñas de esas edades hablando de esa manera y con ese tipo de lenguaje. Con lo cual no sé si leeré algo más de esta autora porque me da la impresión de que todos sus libros van a ser en ese plan rollo tan filosófico y tan poco claro, poco directo. Así que no sé, quizás no es una autora para mí. El quinto libro que leí os lo iba a grabar y he empezado a grabarlo pero he pensado que mejor no porque tengo muchas cosas que hablar del libro y mejor que os lo haga por otra parte. Y el libro de cuestión es Eleanor y Park de Raymond Rowell. Me ha encantado pero ya os subí a otro vídeo en la moda. El séptimo libro que leí fue Adiós muñeca de Raymond Chandler. Raymond Chandler es un poco casi como uno de los reyes de la novela negra. Es un libro que se lee súper rápido, súper adictivo. Me ha gustado mucho el toque de películas que yo recordaba de películas de novela negra o de la tele, como la manera en la que siempre aparece una mujer misteriosa, cada vez se va metiendo en líos y más líos y más líos para ir desviando poco a poco la atención del problema y que poco a poco vamos viendo más personajes y como digo me ha parecido súper interesante. Me ha faltado un pelín, creo que me hubiese gustado más que nos presentaba a los personajes como por ejemplo Agatha Christie que nos presentaba a los personajes y después ya empieza a desvariar con el tema y tú vas haciendo tus cábalas. Creo que en este libro era muy complicado hacer de tus cábalas y pensar pues ha sido esta persona porque tal, porque tal, porque tal, porque hay indicios. Es verdad que al final tiene como un giro en el que te das cuenta ya lo que es pero para llegar a ese punto ha tenido que pasar por muchos sitios que realmente no tenían cierta importancia para la historia, como que era simplemente un poco para ir mareando un poco la perdiz. El libro me ha gustado como digo, me ha gustado mucho el personaje protagonista porque aunque es un poco machista es un poco típico, en plan el rollo tío, detective, Don Juan que está súper bueno que se lia con otras mujeres etcétera, etcétera. Es como muy cliché en ese aspecto. Solo me ha hecho falta un poquito más representación femenina porque creo que había personas femeninas muy interesantes y se quedan ahí un poco desdibujados y eso me ha dado un poco de pena como por ejemplo el caso de Anne que es un personaje femenino muy interesante, muy guay, que podría haber sido protagonista perfectamente de la historia y no sé, me ha gustado, me ha entretenido pero no me ha terminado de hacer como el click, que yo diga esta novela me encanta. No sé si dependerá porque he leído que por lo visto el autor escribió como tres especies de relatos y después los unió para formar la novela. A lo mejor por eso no he terminado yo de meterme del todo. Dicen que su mejor novela es la anterior que se llama El sueño eterno si no me equivoco e intentaré leer esa también para ver si no me ha terminado de engatusar esta pero como digo es un libro súper rápido que si estás en un momento de lectura baja o que estás un poco como bloqueado creo que es un libro que se lee del tirón que no te va a costar absolutamente nada de leer y está muy bien escrito cosa que es un putoso favor. Y el último libro que leí en este febrero es otra decepción como habéis visto este mes ha sido un poco regulero pero bueno el libro es La cámara sangrienta de Angela Carter yo sé que esto es una opinión súper impopular pero yo tenía muchísimas expectativas con este libro y no se han cumplido para nada. El libro en cuestión son relatos que la autora coge del folclore o de los típicos cuentos de hadas y va a convertirlos en se supone algo más macabro o más gore o más terrorífico yo no lo vi por ninguna parte creo que todos los relatos son bastante sutiles creo que no difieren mucho de los relatos originales de los cuentos originales para nada me faltó sangre la cámara sangrienta donde hay sangre donde hay momentos más realmente espeluznantes no los hay para mí no lo hubo la narración era un poco liosa era poco constante como que era un poco clara no sé no entendí mucho tampoco el hecho de que repitieras relatos hay como dos relatos que te cuentan la historia de la bella y la bestia pero te lo cuentan tan diferentes que uno cancela al siguiente no entendía yo para qué dos relatos tan diferentes de los mismos cuentos y luego hay otros dos de Capricita Roja que también se cancelan entre ellos no aumenta el miedo de los relatos originales de hecho son muy sutiles y no difieren para nada de los originales son muy parecidos no sé yo leía el libro todo el tiempo y lo único que pensaba era que me está aportando nuevo este libro porque no me estaba aportando absolutamente nada y es una decepción bastante grande porque le tenía muchísimas expectativas a esa mujer me llamaba muchísimo la atención y ha sido un chasco quizás los relatos que más me gustaron son el que da el nombre al título que es la cámara sangrienta que me gustó pero le faltó un poquito de climas al final me gustó también el relato del gato con botas para nada fuerte simplemente porque era gracioso era como entretenido divertido y me gustó también mucho el relato de la vampireza que para mí yo creo que es el mejor me pareció bastante interesante y me hubiese gustado ver ese relato un poco más extendido y ahora os voy a hablar del manga que leí no os voy a hacer mucho hincapié porque es un manga muy sencillito pero leí Ultramaniac es un manga de Wataru Yoshizumi y quien no conozca este manga por el dibujo se podrá identificar que se parece al manga de Marmelada Boy que es mucho más famoso o La Familia Crece como se denominó en España yo lo había leído hace muchos años pero como dije en unos vídeos anteriores pues no sé si os lo dije bueno el caso es que quiero hacer como relecturas de mangas que yo he leído a lo largo de mi vida aparte de leer mangas nuevos pero este lo leí hace mucho tiempo y lo vi que está en la biblioteca de mi ciudad y pensé que sería interesante releerlo lo he releído es un manga muy sencillito como digo no tiene nada del otro mundo pero es muy divertido es muy gracioso y para pasar el rato es fantástico el chero nos va a hablar de Ayu y Nina Nina tiene poderes es una maga y Ayu es una humana normal y lo divertido va a ser que Nina va a probar siempre conjuros en Ayu y siempre va a dar pues se va a liar y va a dar situaciones muy graciosas no sé es un manga muy sencillito muy facilón pero yo siempre voy a recomendar votar a Yishisumi porque a mí me hace mucha gracia así que nada hasta aquí el vídeo de hoy voy a grabar por separado la reseña de Lianuri Parque como os he dicho y se me olvida deciros que me hice en Twitter en el anterior vídeo se me olvida decirlo así que quien tenga Twitter y me quiera seguir pues en la cajita de descripción dejo el Twitter y nada que como siempre gracias por vuestros comentarios que lo que queráis en comentarios que decirme que habéis leído en febrero si habéis tenido un medsan regulero como el mío y que nada hasta el próximo vídeo